¿Verdad que duele, que no es lo mismo, sentirse amado y amar sin que haya contestación? ¿Verdad que quieres volver conmigo? Y es tu castigo saber que te otro mi corazón Igual como tú sufres, yo sufré, igual como tú lloras Quiero llorar, así como me inflores, me inflores Y como me olvidaste, no te olvidé Ay, me duele ¿Verdad que quieres volver conmigo? Y es tu castigo saber que te otro mi corazón Igual como tú sufres, yo sufri Igual como tú lloras, yo sufri Así como me inflores, me inflores Y como me olvidaste, no te olvidé Igual como tú sufres, yo sufri Igual como tú lloras, yo sufri Así como me inflores, me inflores Y como me olvidaste, no te olvidé Ay, 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 el aplauso es para Lili Seguimos con Mary